Amado Sahin, vamos a empezar con la Parashah de la Semana. Aleluya. ¿Están listos? Saquen sus libretas, saquen sus cuadernos, saquen su Tanakh, su Biblia, sus lapiceros. Yo les doy un poquito de tiempo y mientras les voy platicando acerca de esta preciosa Parashah. Esta Parashah es la número 10, la Parashah número 10 de 54 Parashot. La Parashah 10 de 54. Esta Parashah se llama Miketz. Lo puedes escribir así junto, M-I-K-E-T-Z. Está bien. O lo puedes escribir como aparece en la Biblia, en la Torá. Mi-Ketz. Mi-Ketz. ¿Sí? Omen, aleluya. ¿Por qué mi-Ketz? O mi-Ketz junto es igual. Porque se refiere a lo que dicen Génesis Bereshit 41.1. Y se aconteció que pasados dos años. ¿Pasados dos años de qué? Ahorita lo vemos. ¿Sí? Mi-Ketz. Significa al cabo de dos años o al término de... ¿Verdad? Mi-Ketz, al cabo o al término. Aleluya. Muy bien. Entonces, ¿están listos? ¿Sí? Arrancamos. Hay mucho que estudiar y son... Es la palabra del Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno. La Parashah Miketz abarca desde Génesis Bereshit, Génesis 41.1. Y termina hasta el 44, verso 17. Génesis 41.1 y hasta el 44, 17. La Haftarah es muy interesante. Se las voy a dejar de tarea. Que la vean porque ya está administrada en este canal por nuestro amado Roe, doctor Javier Palacio Celorio, a quien le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones. A ella su familia. Y también porque es muy interesante como... Podríamos pensar... Esta Parashah habla acerca de los sueños, el sueño del faraón. Y podríamos pensar que la Haftarah, lógicamente, podría ser el libro de Daniel. ¿Verdad? Cuando habla acerca del sueño de Nabucodonosor. Es un evento similar. Sin embargo, no. Se las voy a dejar de tarea. Véanla. Está muy interesante. La Haftarah es Primera de Reyes 3, del verso 15 al capítulo 4, 1. Primera de Reyes 3, 15 al 4, 1. ¿Omen? ¿Sí? Aleluya. Bueno. ¿Qué encontramos en esta Parashah, Amado Sahim? En esta Parashah encontramos la interpretación de Yosef, de José, del sueño del faraón. Cómo José fue nombrado gobernador de Egipto. Y la búsqueda de alimento por los hermanos de José, entre muchos otros puntos. En esta Parashah, Amado Sahim, como en otras que hemos estudiado gracias al Eterno, yo quiero nada más tomar una pequeña parte. Es muy hermosa esta Parashah. Nuestro Amado Roy, cuando nos la explicó, tiene una profecía tremenda acerca de nuestro Adon Yashu HaMashiach. Así que yo les pido que la vean, para que ustedes conozcan toda esa riqueza, toda esa bendición. Yo ahorita quiero, el Eterno puso en mi corazón, que solamente estudiamos una pequeña parte, que es muy vital para estos tiempos. Así que, no vamos a ver toda la Parashah en esta ocasión, pero ustedes revísenla, repásenla. Está la Parashah, la Haftarah y el comentario de la Parashah. Bueno, entremos en el contexto. En la Parashah anterior, Amado Sahim, estudiamos acerca de los dos primeros sueños que tuvo José. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y cómo la reacción de sus hermanos fue mala, porque se le tuvieron envidia, se enojaron con él. Inclusive, su padre, como que no sabía, nuestro padre Jacob, cómo no sabía exactamente cómo reaccionar ante estos sueños, porque no eran sueños normales, ¿verdad? Bueno, también vimos cómo José, a pesar de que él era santo, él era kadosh, pues tuvo muchas consecuencias precisamente por esa santidad, porque recordemos que unción es igual a persecución. Lo voy a repetir, unción es igual a persecución. Entonces, cuando alguien es ungido del Eterno, pues lógicamente el enemigo busca mandar a sus discípulos y a sus seguidores a tratar de hacerle la guerra, pero nunca van a lograr nada, como lo dijimos en el Salmo, ¿verdad? Bueno. Y a pesar de que José, pues sí, estuvo en la cárcel durante 12 años, vemos que ese tiempo fue un tiempo especial, podríamos decir, de aprendizaje, de preparación para José. No fue un tiempo nada más de estar recluido, encerrado, privado de su libertad, no. Yo les puedo decir que el Eterno permitió eso en la vida de José, para que nosotros aprendamos y también para guardarlo y protegerlo de enemigos, de gente malvada, y que José interviniera en el momento específico y correcto para que él creciera y para hacerle bendición para otros y para que se diera gloria al Eterno. Cabo Dayahue, ¿sí? Todo el Eterno tiene un plan, un tiempo específico, perfecto, y que nosotros a veces no podemos entender, ¿verdad? Pero si sabemos esperar, confiar, y es algo de lo que vamos a hablar hoy, Yahshua siempre nos dará la victoria, porque la victoria es de él. Aleluya. Bueno. Con este pequeño contexto, Amado Sahim, quiero comenzar haciéndonos a todos, a mí también, un par de preguntas, que van a ser las que van a marcar el desarrollo de esta parasha. ¿Cómo reaccionas, Amado Aj, Amada Jod, y cómo reaccionas ante lo sobrenatural? A ver, piénsalo. Si tú estuvieras en tu casa y llegaran unos ajim, y a lo mejor están en la cena de Shabbat, nada más, y empiezan a orar y dan gracias, y de repente sucediera algo sobrenaturalmente bueno. No me refiero a apariciones del enemigo, porque eso no pasa en los santos, ¿verdad? No, eso no pasa. No pasa, no pasa. Porque solamente está con nosotros el Roja Codis. Pero, por ejemplo, que sucediera un milagro, que se multiplicara la cena. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías ante eso? O algo más allá, que un malaj se apareciera. ¿Sí? Hay cosas que hay que ir viendo con calma, pero simplemente quiero que pensemos, que piensen yo, que piensen ustedes, que piense yo, ¿cómo reaccionaríamos ante lo sobrenatural? ¿Te espantarías? ¿Te alegrarías? ¿Te daría miedo, temor? ¿No sabrías qué hacer? Seamos sinceros. ¿Cómo reaccionarías ante lo sobrenatural? Número dos. ¿Estás dispuesto, estoy dispuesto, estamos dispuestos todos, a vivir de una manera sobrenatural? ¿Por qué nos pregunta esto, Roe? Bueno, pues porque en esta parasha se habla acerca de los sueños. Miren, vamos a verlo. Abran su Biblia en Génesis 41.1. Fue Génesis 41.1. Esta parasha podríamos ponerle como un subtítulo, entre muchos puntos, la parasha del Ruajacodesh. Porque en ella habla el Ruajacodesh y vemos cómo el Ruajacodesh toca muchos puntos. Desde la interpretación del sueño, desde que le habló al faraón, desde que José, Joseph, tuvo que perdonar a sus hermanos. ¿Sí? Habla muchísimas cosas acerca del Ruajacodesh, que en otro momento sería muy bonito. y ya lo hemos estudiado en años pasados, ir analizando. Pero ahorita nos corresponde otro punto de esta parasha. Ya lo tienen, Génesis 41.1. Vamos a leerlo juntos. Dice, Aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasean en el prado. Y ustedes ya conocen el sueño. Bueno, al momento, al iniciar la parasha, decíamos, Aconteció que pasados dos años, ¿dos años de qué? Dos años desde que José le interpretó el sueño al copero y al panadero. ¿Se acuerdan? Bueno, desde ese momento que les interpretó y que el copero salió y el panadero murió por su crimen, entonces, por su pecado, desde ese momento pasaron dos años más y entonces, ahí es donde nos situamos ahora. Después de esos dos años, el faraón tuvo un sueño. Y bueno, ustedes ya lo recordarán, ¿verdad? Así de una manera rápida. El faraón soñó con siete vacas gordas, siete vacas flacas, siete espigas buenas, siete espigas malas y José Joseph le da la interpretación de que eso representaba los años que habrían de bendición, de abundancia y de hambruna, ¿verdad? Por si hay alguien que no conociera esta porción de la Biblia. Léanla con calma. Recuerden, desde Génesis 41.1 hasta el 44.17. Pero vamos a analizar, vamos a platicar acerca de los sueños. Hablar de los sueños es algo muy hermoso, muy profundo, pero a la vez también es muy sencillo. La clave para poder saber si un sueño es real, porque en esta semana particularmente me estuvieron enviando, platicando aquí muchos sueños. Bueno, pero ¿cómo saber si ese sueño es real, si viene del eterno, si ese sueño es para mí o es para los demás? Bueno, la primer clave es por sus frutos los conoceréis. Todos tenemos que tener frutos. ¿Tienes un sueño? ¿Cómo están tus frutos? ¿Cómo están mis frutos? ¿Eres santo? ¿Eres kadosh? ¿Guardas bien la santidad? ¿O tienes dudas? ¿O de plano andas pecando? ¿No, verdad? Aleluya. Bueno, si tú tienes buenos frutos y eres santo y eres kadosh, puedes entonces clasificar con los dos temas. Hay dos videos en este canal. Véanlos. ¿Cuál es el significado de los sueños? Me refiero a los kadoshim porque alguien que está en pecado no puede clasificar sus sueños porque no conoce al Eterno. Cuando se practica el pecado, si yo practicara el pecado voluntario y anduviera haciendo y deshaciendo, entonces eso representaría que yo no conozco a Yahweh, a Yahshua Hamashiach. Y por lo tanto no puedo saber o conocer cuando algo viene de él. Si me doy a entender, entonces, atención, atención. ¿Tienes sueños y quieres saber qué es lo que el Eterno o qué significan esos sueños? Primero tienes que estar en santidad. De lo contrario, no vas a encontrar nada. Puedes ir con un brujo, con una bruja, con un hechicero. Te van a engañar, te van a mentir, te van a robar porque ellos tampoco pueden dar algo que no tienen. ¿Sí me doy a entender? Por eso, tanto en el caso del faraón como en el caso de Nabucodonosor, los brujos no podían interpretar el sueño porque este era un sueño del Eterno. Y la luz y las tinieblas no se mezclan. Entonces, el faraón dice, bueno, tuve este sueño, ¿quién lo interpreta? Y los brujos no, ni idea, no sabemos qué significa porque era algo ajeno, la luz, era algo divino, este sueño, aunque lo tuvo un incrédulo, veamos, un pagano, ¿verdad? Alguien idólatra, bueno, igual Nabucodonosor, él tuvo un sueño, los brujos no pudieron porque el mensaje no era para ellos, era un mensaje que solamente un santo, un kadosh, podía interpretar. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito más a profundidad. Hay, hay almas, hay ají, majayot, que tienen muchos sueños, tantos sueños que se la pasan soñando, ¿verdad? Sí, ya te estás durmiendo, ya quieres empezar a soñar, no, no te duermas, despiértate, tú que duermes, aleluya. hay muchas almas que tienden a soñar, y hay almas que tienden a soñar porque tienen mucha imaginación, porque, porque no, no, no aterrizan bien sus planes, porque se imaginan muchas cosas, y eso del todo podría no estar mal porque permite que un alma tenga mucha inspiración para hacer algunas cosas, mucha imaginación, son almas creativas, pero eso tiene que estar en un equilibrio, hay almas que tienen mucha imaginación, pero que tienen complejos de inferioridad y de superioridad, y entonces esas almas son las que dicen que tienen sueños, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, pero que al mismo tiempo sus sueños jamás fueron del eterno, no son reales, y solamente los llevan a caer por medio del pecado del orgullo, esos son los dos tipos de almas, los que sueñan, que tienen mucha imaginación, que son capaces de vislumbrar un plan de acción, de hacer muchas cosas, esas almas que tienen entusiasmo, que están en santidad, esa capacidad de soñar, inclusive hasta despiertos, se imaginan muchas cosas, el eterno la usa y los bendice para que puedan desarrollar muchas cosas, ¿verdad? Vean el tema del entusiasmo, es muy importante, entusiasmo, esas almas que son soñadores en el buen sentido de la palabra, que tienen mucha imaginación, que son creativos, esas almas tienen que estar bajo la santidad, bajo la Torah y entonces en ese equilibrio, en ese nivel de estabilidad, el eterno los usa para poder desarrollar muchas cosas, quienes tienen mucha imaginación pero tienen pecado, el eterno no los usa, son aquellos que mienten, que inventan cosas, que tienen falsos dones, que hablan, que andan buscando, ven, yo te interpreto tus sueños, ven, yo te interpreto tus dones de lenguas o que tienen falsos dones porque tienen complejos de inferioridad o de superioridad, bueno, pero además hay otro tipo de personas, hay personas que no sueñan, que tienen una realidad limitada, dicen, no, la realidad es así, es de aquí, acá y de aquí acá y no hay más y entonces cuando esas personas llegan a tener un sueño ni siquiera lo toman en cuenta, simplemente dicen, no, eso no va a pasar, o sea, son muy limitados, muy cuadrados y lamentablemente estas almas son las que más sufren junto con las segundas, ¿verdad? los que tienen muchos sueños pero son pecadores, esos dos tipos de almas sufren mucho porque no pueden comprender, les está cegado por ellos mismos cómo es que el Eterno hace las cosas, cuál es la obra del Ruajacodes y con eso pueden ver otro video que se llama La obra del Ruajacodes, la obra del Espíritu Santo para los nuevecitos. Entonces, vean los temas de los sueños, si tú eres santo, amado aj, amada jod, y ves esos temas y tienes un sueño, rápidamente vas a saber clasificarlo, vamos a hacer como un pequeño resumen, ¿sí? pero voy a volver a repetir los tres tipos de personas para que cada quien de ustedes pueda clasificarse en dónde está. Uno, las personas que tienen muchos sueños, tienen el Ruajacodes, tienen mucha imaginación, pueden a través de esa creatividad desarrollar planes y proyectos, tienen entusiasmo, tienen santidad, guardan bien la Torah, entonces esas almas pueden ver algo más allá de lo que la realidad, de lo que su realidad en el momento les da, por ejemplo, una persona tiene un sueño en donde dice, yo voy a ir a la Keilah, por ejemplo, ¿no? O voy a ir a, ahorita en Israel no valdría mucho la pena en el sentido de que está lleno de templos y de iglesias paganas, pero bueno, hablemos de, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a Israel, bueno, es un sueño, sí, es un sueño que en santidad le llevará a la persona a un crecimiento espiritual, por ejemplo, venir, quiero ir a la Keilah, quiero estar con los santos, quiero que me ministre el Rohe, quiero aprender más Torah, bueno, el Eterno puede que a través de esa capacidad creativa, de ese sueño, de esa llenura del Ruaj HaKodesh, eso se vuelva realidad y ahí hay otro tema, cómo canalizar el poder divino, si una persona tiene esa capacidad de soñar, les repito, inclusive despierto, pero en la voluntad del Eterno, pero guardando bien la santidad, guardando bien la Torah, el Eterno usa a esa persona para que su poder se canalice a través de él y eso suceda, eso es real, vean ese tema, cómo canalizar el poder divino, una persona puede estar soñando despierto, es decir, imaginándose, yo voy a ir y voy a hablarle a estas almas y voy a hablar acá y voy a ir a tocar allá y me van a abrir primeramente el Eterno y voy a proclamar la Torah y eso sucede, eso sucede, pero repito, es para este tipo de almas, este tipo de personas, dos, las personas que no tienen santidad, que están pecando, que andan queriendo demostrar falsos dones, que quieren interpretar sueños o que tienen muchos sueños pero que no tienen frutos, ¿sí? Ese es el segundo tipo, esas personas son pecadoras, no es porque yo lo diga, es la verdad, muchos dicen, yo interpreto sueños o yo tengo sueños, pero solamente quieren ser vistos, ser reconocidos y a lo largo de muchos años, lamentablemente he visto que este es el grupo más numeroso, ¿verdad? Pero ya no, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ahora todos vamos a guardar bien Torah y si alguien está con esas ideas que inclusive caen en delirios, quíteselos, quíteselos y mejor guardando bien la santidad, si hay un sueño, el Eterno nos dé la interpretación y el tercer tipo de personas son los que no tienen sueños, que no tienen esperanza, que son cuadrados, pero en el sentido de que ellos mismos se limitan, que dicen, no, esto tiene que ser así, así y así y este grupo también, lamentablemente, es muy numeroso. Bueno, para los santos, hay tres tipos de sueños, tres tipos de sueños, sueños del ojim, sueños del enemigo y sueños de la carne, pero ustedes me pueden decir, Roe, pero yo soy santo, yo no tengo concupiscencia, ahorita vamos ahí. Si es un sueño del ojim, un sueño de Yahweh, tiene una finalidad, ¿para quién? Puede ser que sea la finalidad para ti, es decir, un sueño en donde el Eterno me esté ministrando a mí directamente, donde me hable y me diga, Luis, tienes que corregir esto, o estudia esto, o haz aquello, a mí me ha pasado, el radio Simhatora surgió así, a través de un sueño, yo me fui, descansé, desperté, y ya el Eterno me había bendecido con la idea de cómo empezar con la radio Simhatora para cabo del Eterno. Entonces, no es porque yo me sea muy santo, sino porque eso también seguramente les puede pasar a ustedes, o ya les ha pasado. El Eterno nos da sueños, nos habla y nos dice, hace esto, esos son sueños del ojim. Dos, sueños del enemigo, las pesadillas, los santos tienen pesadillas, sí, pero en esas pesadillas salimos victoriosos. Por ejemplo, un sueño donde se te aparece alguien feo o algo feo y como que te quiere hacer algo y tú inclusive en el mismo sueño reprendes y dices, fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y se van, se van, sí, aleluya, a mí también me ha pasado, a ustedes también les ha pasado, ¿verdad? Donde a veces hay situaciones que estamos como desesperados en el sueño porque el enemigo quiere turbarnos, quiere que estemos tristes, pero no, en el mismo sueño reprendemos y el eterno hace su obra, bendito es Yahshua Mashiach, sí, aleluya. Sueños de la carne, anhelos, a lo mejor tú quisiste, no sé, irte de campamento a las montañas europeas de no sé dónde y no fuiste, bueno, a lo mejor de repente puedes soñar que estás en el bosque, ¿verdad? Es un sueño de tu carne, aleluya, sí, o bien, si alguien no está verdaderamente en santidad, puede estar soñando con cosas de su pasado, de su concupiscencia, pero bueno, yo creo que estos serán los mínimos, ¿verdad? La mayoría de los que se guardan en santidad ya no tienen sueños de este tipo, y si tienes sueños de este tipo, analízate, ve que tu concupiscencia esté apagada, que tu concupiscencia esté totalmente debajo de tus pies y si no, ese sueño te está alertando que tu carne está queriendo surgir, quita la concupiscencia, rápido a trabajar, bueno, los sueños que tienen, que son de lojim, amados ajim, dijimos, pueden ser para ti, como ya les puse el ejemplo, o un sueño profético, ¿qué es un sueño profético? Un sueño en donde, como en el caso del sueño del faraón, tiene una finalidad en la cual es importante que todos se enteren, ¿por qué? Porque en el caso del sueño del faraón implicaba o necesitaba que hubiera un plan para poder guardar los granos, ¿verdad? Bueno, cuando es un sueño, cuando es un sueño profético, ese sueño, el eterno mismo lo lleva a donde tiene que ser interpretado. Fíjense bien, fíjense bien, esto es algo muy interesante y muy importante. Yo he visto, sí, ajim, que tienen sueños proféticos, tal vez no, no proféticos para toda la Keilah, pero sí para ellos, y entonces ese sueño tiene que ser interpretado y el eterno abre todos los caminos, hace que lleguen a nosotros, nosotros, a pesar de que hayan diez mil pendientes, el eterno nos ayuda y lo hacemos llegar a nuestro roe y viene la interpretación. Eso sucede, ¿por qué? Porque el sueño es palabra de Yahweh, no es del ajo, del ajot. Entonces, el eterno, si da un sueño, si te da un sueño, si me da un sueño profético para la Keilah, él va a abrir las puertas, nadie se va a poder oponer a que ese sueño llegue. Aquí lo vemos, en el caso de José, el faraón, perdón, él tuvo el sueño con las espigas, con las vacas, intentó con los sabios, el eterno los cegó, con los magos, con los hechiceros, los cegó, no pudieron hacer nada, ¿hasta qué? Hasta que llegó José y él lo interpretó. De la misma manera, ustedes pueden clasificar, si tienen un sueño, a lo mejor tú soñaste con que caía el meteorito y cosas muy tremendas, bueno, es que eso está en la Biblia, tú lo has estudiado, no es un sueño profético, sino que tú a lo mejor te estás en tu sueño, estás imaginando, o a lo mejor el eterno te permite ver algo, un poquito, de lo que va a suceder, para que temas más, no que tengas miedo, sino que temas más, que seas más santo, si me doy a entender, pero si es un sueño profético, que tú digas, no, yo tengo que saber, aquí hay algo, bueno, si es del eterno, él va a abrir todas las puertas, todas, todas, nadie se va a poder oponer a que ese sueño llegue a ser interpretado y tú o yo recibamos la respuesta, si nosotros analicemos esto, analizamos esto, entonces, todos aquellos que andan buscando y diciendo, oye, yo tuve un sueño y te lo platican y como que te quieren apantallar, como que te quieren presumir, que soñaron aquí, que soñaron acá, desde ahí vemos que su sueño es falso, que muy probablemente sea un sueño de su carne, o que muy probablemente sea un sueño de ellos, porque no, no está llegando al canal adecuado, cuando un santo, o en este caso inclusive del faraón, pues no era un santo, ¿verdad? Cuando es un sueño del eterno, llega donde tiene que llegar, seguro, porque es palabra del eterno. Bueno, vamos a recordar entonces las preguntas, amados, ajín, que hicimos hace un momento, ya platicamos un poquito de los sueños. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono ante lo sobrenatural? Un sueño profético del eterno, ya vamos quitando la paja, ¿verdad? Vamos centrándonos en lo que nos interesa, un sueño profético del eterno, que sea para ti, o para mí, o que sea para todo el pueblo, ¿cómo reaccionas cuando lo tienes? ¿Te da miedo? ¿Te daría miedo que de repente tú sirvieras una botella de agua y vieras que no se vació, que siguió llena, ¿te daría miedo? A lo mejor te espantarías, no sabrías qué hacer, o te daría mucho gusto, o tal vez ni siquiera crees que eso pueda pasar, y eso es lo que vamos a revisar hoy. ¿De veras crees que eso puede pasar? ¿Que tú tomes la jarra de agua donde te sirve siempre, y que sirvas y veas que no se vacía? Tremendo, bueno. ¿Cómo reaccionas? ¿Das gracias al eterno, te espantarías, te echarías a correr? ¿Te darías qué pasaría si un malaj se presentara delante de nosotros, aquí o allá, que el eterno nos abría los ojos y viéramos a su ejército a nuestro alrededor? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a vivir de una manera sobrenatural? ¿Estás dispuesto a renunciar a si alguien tiene sueños falsos y eso de que andar presumiendo, ¿estás dispuesto a renunciar a eso? O bien, si alguien es limitado, cuadrado, y dice, no, tiene que ser así, 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 ¿estás dispuesto a renunciar a eso? ¿Al saber que Yahweh es soberano y que puede hacerlo su bendita voluntad? ¿O quieres encuadrarlo? Bueno, vamos a Génesis 37. Génesis 37, vamos aquí atrásito, Génesis 37, 4. Génesis 37, 4. Fíjense muy bien. Sabemos que Jacob tuvo muchos encuentros, múltiples encuentros con Yahshua, Hamashiach, inclusive, presente, o sea, él se presentó delante de él, sabemos que el Eterno le habló a través de sueños, sabemos que le dio, por qué no decirlo, visiones y revelaciones, ¿verdad? Bueno, él, seguramente, porque está registrado en la Biblia, se las platicaba a sus esposas, se las platicaba a sus hijos, porque eran parte de la vida de ellos, ellos vivían, Jacob vivía de una manera sobrenatural, él había escuchado una voz de Yahshua, Hamashiach, después lo vio, vio las promesas cumplidas en él, etcétera, etcétera. Bueno, ¿pero qué pasó con su familia? Génesis 37, versos 4 al 11, dice, Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, perdón, quiero ir muy rápido, Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Está hablando de José, de Joseph, ¿verdad? Sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y luego en el verso 5 dice, Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cómo es posible que si el mismo Jacob, el padre de todos ellos, tuvo un sueño donde vio la escalera, si se acuerdan, donde subían y bajaban Malajim, Ángeles, ¿cómo es posible que no entendieran ellos que era posible que ese sueño que les estaba contando no fuera de él, sino que fuera sobrenatural, que fuera de Yahweh, de Yahshua Mashiach? Y entonces en el verso 7 ven ustedes que se los cuenta que es cuando estaban haciendo los atados y se inclinaban, ¿verdad? Pero inclusive a nuestro padre Jacob lo tenía inquieto. Dice el verso 9, soñó a un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a sus padres y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mucha atención con la última parte del verso 11, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos reaccionaron ante algo sobrenatural con incredulidad, con odio, con envidia, con todo lo negativo que podían tener. Su padre Jacob en ese momento no lo juzgamos, no supo, dijo, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que José sueña eso? Él trató de interpretar, no tuvo toda la revelación toda la interpretación del sueño de que el sol y la luna se referían a él y a su madre, José, y que todos los hermanos se iban a inclinar. No, no entendió, no entendió. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante. No porque estemos rodeados de creyentes, amados a Jim, vamos a, pensemos que todos van a reaccionar de manera correcta a lo sobrenatural. Y tú y yo tenemos que estar bien afirmados porque si alguien no disierne lo sobrenatural como una revelación, puede ser que diga, no, no es cierto y que con eso te quiera arrastrar a que tú seas incrédulo. No lo permitas. Tú y yo tenemos que tener nuestro propio criterio y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Ese sueño, pero, por ejemplo, retomando el caso de los hermanos de José, bueno, José tuvo un sueño, pero mi padre también tenía sueños. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? Padre, danos revelación. Sí me doy a entender. No critico a los patriarcas, no critico a los hermanos de José, sino que tenemos que aprender a reaccionar de una manera adecuada como Jacob lo hizo después, dice, y su padre meditaba en esto, o sea, buscar en el eterno. Si él le place, puede darnos la interpretación y si a él no le place, puede no darnos la interpretación, pero nunca, nunca actuar de una manera incrédula. Vamos a Juan 20, vamos a Juan 20 y vamos a leer del verso 24 al 25. Mucha atención, ya lo tienen. Yo les voy, como hay muchas, muchas, muchas puntos todavía por ver, esta parasha es muy bonita, permítanme darles las citas, no vayan a su Biblia, yo se las digo y ustedes las ven terminando la administración. Juan 20, verso 24 al 25, pero Tomás, uno de los doce, fíjense, era uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, Shaliyahim, al Adón, al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo era posible? ¿Cómo fue posible? No criticamos tampoco a Tomás, pero Tomás estaba actuando de una manera no adecuada. Él vio milagros, vieron la multiplicación de los panes, vieron todas las profecías que Yahshua Hamashiach dijo y que se cumplieron en él, pero aquí podemos entender y vamos a empezar a desmenuzar entre los creyentes que hay creyentes incrédulos. ¿Cómo? Sí, en Tomás, aquí, y en los hijos de Jacob, eran, eran, creían en Yahshua, creían en Yahweh, ¿por qué? porque su padre se los había enseñado, pero aquí hay personas que dicen que creen que guardan Torah, ¿por qué? Porque los hijos de Jacob guardarían el Shabbat, aquí los dos se guardaban Shabbat, estaban circuncidados, usaban Talit, pero Tomás no, no, no entendía cuando algo se salía de su limitada realidad y eso está mal. Por ejemplo, Tomás decía, no, yo no voy a creer sino hasta que yo mismo lo vea, oye, pero es que ya había profecías, ya había muchas cosas que habían sido dichas, que habían sido reveladas y que se habían cumplido, en el caso de Pedro, ¿verdad? Kefa, me negarás tres veces y se cumplió. Entonces, muchos que se dicen creyentes, aquí analícese cada quien, si es tu caso, si es mi caso, en mi caso no, pero si alguien entre la audiencia es así, que dice no, es que yo creo en la Biblia, yo creo en Yahshua, pero Yahshua tiene que hacer esto, 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 y entonces así sí le creo. No, eso es un error terrible. Nuestro amado Roé nos ha enseñado las profecías para que nosotros nos apercibamos y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El poder entender las profecías que se tienen que cumplir es para nosotros, no porque Yahshua tenga que cumplir nuestro entendimiento, no, él nos da profecías y muchas otras cosas más que no están escritas como en el libro de Apocalipsis para que nosotros podamos percibir lo que ha de venir, más no todo. ¿Omén? Bueno, entonces, hay alguien entre los hermanos y las hermanas que cree o que dice que cree, pero que limita o que quiere cuadrar la Biblia a su entendimiento, está en un error. hay quienes hay quienes piensan que solo Yahshua puede venir dos veces, la primera venida y la segunda venida. No, Yahshua vino muchas veces más o piensan que no hay un Natsal. No, es que yo no entiendo que haya un Natsal, entonces no hay Natsal. No, tampoco. Si nosotros queremos vivir o entender la Biblia así, a nuestro limitado razonamiento, porque la verdad, aunque seamos muy inteligentes, ¿verdad? Ustedes son inteligentes, somos limitados, no somos ilimitados, solamente Yahshua es ilimitado. Si nosotros queremos encuadrar la Biblia a nuestro razonamiento y en este caso pueden ser incrédulos, ¿qué pasa con una persona así? ¿Qué pasa con alguien que se diga creyente, pero que realmente sea incrédulo? Apocalipsis 21.8 lo explica, Apocalipsis 21.8, fíjense, mucha atención, amados, pero los cobardes e incrédulos, fíjense, hay cobardes e incrédulos, los pone al mismo nivel, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mendirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Aquí Tomás y no lo criticamos porque Yahshua por su inmensa compasión le abrió los ojos, pero Tomás estaba actuando como incrédulo, de hecho Yahshua nuestro Adón en Juan 20.26, vamos para allá, se lo dijo a él en su propia cara, no seas incrédulo sino creyente, ¿por qué? Porque Tomás estaba exponiendo a vivir la muerte segunda por causa de su incredulidad, aquí está, Juan 20.26, dice, ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Yahshua a Mashiach estando las puertas cerradas se puso en medio y les dijo Shalom a vosotros y luego le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, o sea, le llamó la atención. El Eterno es bueno, lo habrá hecho de una manera pues para que Tomás pudiera entender pero de que le llamó la atención le llamó la atención, no seas incrédulo sino creyente. Y luego entonces en el verso 28 dice, entonces Tomás respondió y dijo Adón mío y Elohim mío y Yahshua le dijo porque me has visto Tomás creíste, muy dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces es muy importante, es muy importante tener esta palabra clave en nosotros, no seas incrédulo sino creyente. Ahora, muchos pueden decir bueno, pero yo sí creo, vuelvo a la pregunta, si tú crees ¿por qué quieres cuadrar la realidad o la Biblia a tu razonamiento? Por eso muchas veces no se ven milagros. Yo le doy gracias al Eterno y es algo que tú tienes que vivir que nuestro amado Rue nos ha enseñado durante muchos años a que tenemos que vivir milagros más seguido, no que ocurra un milagro y ahí de vez en cuando otro, no, gracias al Eterno en esta semana muchos hermanos y hermanas pidieron oración y se oró en muchos, muchos, muchos casos el Eterno hizo su obra, hizo milagros, abrió puertas, se cumplieron muchas cosas y en otros el Eterno decidió que no era conveniente pero no, no por ello nosotros vamos a pensar que no nos escuchó, no, al contrario, el Eterno es soberano y él hace milagros cuando él decide y cuando conviene. no vamos a cuadrarlo a nuestro entendimiento. Los hermanos de José no creyeron al sueño, los discípulos, en este caso Tomás no quería creer, Tomás no quería creer. ¿Por qué me voy a este punto, amados Ajim? Ya vamos terminando, qué tremendo. Porque cómo es posible que entre los que somos creyentes haya incredulidad y cómo es posible que entre los paganos ellos sí crean. Vamos, vamos acá atrás, me voy a saltar algunos puntos por cuestión del tiempo, pero eso es lo que hay que analizar, amados Ajim. Los hermanos de José, hijos de Jacob, que habían visto todos los milagros que Yahshua Hamashiach hizo con su padre, que los guardó, que los protegió, que cuando vieron a Esab vieron cómo el Eterno lo doblegó, no creyeron. Tomás que vio milagros, que vio la multiplicación de los panes, que esto, que guardaba Torah, etcétera, etcétera, no creyó. Sin embargo, el faraón, vamos a Génesis 41, 41, permítame un momento, en el verso, aquí está, en el verso 37, voy a leer desde el, voy a leer el 37, dice, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu del Ojim, el Raja Codes? Y dijo faraón a José, puesto que el Ojim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, y tú estarás sobre mi casa. Fíjense cómo a través de la interpretación del sueño, faraón creyó, y no solamente creyó, sino que pudo discernir, siendo un pagano, que José tenía el Raja Codes. ¿No será, amados ajim, que entre los que estamos guardando Torah haya muchos Tomás, o haya muchos hermanos de Jacob, de José, perdón? ¿No será que esté pasando eso? Es muy importante, amados ajim, es muy importante que nosotros no caigamos en esas acciones, y que si tú en algún momento piensas o escuchas, ves algo, y como que no lo puedes entender, es mejor que no lo entiendas y pidas entenderlo a que seas incrédulo. Muchas veces hemos escuchado profecías, va el Eterno a través de nuestro amado Roe nos ha dado profecías y vemos que se cumplen, pero muchos cuando las reciben de inmediato dicen no, no creen, a pesar de que se dicen creyentes. Nuestro amado Roe nos ha ministrado profecías de la Biblia, y no me refiero a este tema nada más en torno a lo que nuestro amado Roe nos ha revelado, que es bastante, sino en general. Muchos dicen que estudian la Biblia, en este momento están sentados aquí con nosotros, y estuvieron muchos otros durante muchos años diciendo que creían, que querían saber de profecía, que querían aprender más, que querían estudiar escatología, pero no creían. No creían porque no lo demostraban temiendo el Ojim. No creían porque dudaban en dar el paso, como si el Ojim no fuera a sustentar sus propias profecías y a los que las obedecen. Vamos rápido, aquí Apocalipsis, me estoy adelantando algunos puntos, pero es que es muy importante. Apocalipsis 1, en el verso 3. Cuando yo le entendía este verso, brinqué de gozo. O sea, me dio mucho gusto, dije, con razón. Apocalipsis 1, 3. Muy dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Me decía, padre, estudiamos mucha profecía, pero yo quiero entender por qué estudiamos tanta profecía. Ah, aquí está, muy dichoso el que entiende la profecía, el que cree en la profecía, el que no deja de lado la profecía. Y estas profecías, amados a Him, han estado durante miles de años y todos aquellos que en ellas han creído les ha sido tomado por Yahshua como un galardón. Recuerden, está el tema coronas y galardones. Cuando alguien cree en las profecías, teme al Eterno. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Elohim. Mucha gente dice que quiere, que cree, que guardan Torah, yo creo que es el Shabbat, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, pero cuando les hablan de profecía o cuando les sucede algo sobrenatural, no lo creen. Y eso es un problema, porque la incredulidad, ya lo vimos en el libro de Apocalipsis, causa muerte. La incredulidad llevará a todas esas almas a la muerte segunda. Bueno, vamos a ver estas citas, vamos a Mateo 23, 37. Es muy importante, amados ajim, que creas, que tú tengas tu propio criterio. Si el de a tu lado, sea tu papá, tu mamá, sea tus hijos, sea quien sea, te dice, no, yo no creo, bueno, pues que no crea él, pero tú sí cree, ten tu propio criterio. Mateo 23, 37, dice nuestro Adón Yashu HaMashiach, Yarushalayim, Yarushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Por qué no querían? Por incrédulos. Vamos aquí adelantito a Hebreos, Hebreos 3, vamos a ver en el verso 15 al 19, Hebreos, la carta a los Hebreos, Hebreos 3, vamos para allá. Fíjense cómo el Eterno nos permite en estos versos aprender que aún en medio de creyentes siempre va a haber quien sea incrédulo. Hebreos 3, 15, permítame un momento, dice aquí, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas palabras de esta carta! ¿Estamos seguros, amados a Jim, de que realmente creemos? Confróntate a ti mismo. Yo ya lo hice. Ahora les toca a ustedes. Confróntate. ¿Realmente crees? ¿Realmente crees que algo sobrenatural pueda pasar? Si lo crees, sucederá. Si no lo crees, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Porque te estás engañando. Si tú crees que tu trabajo es el que te da de comer, si tú crees que lo que tú haces es, si es que es por tu oración que el Eterno te guarda, si tú crees que tú influyes en algo y que la Biblia se tiene que someter a tu entendimiento para que se pueda cumplir, estás en un error, estás perdiendo el tiempo y mejor arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete y abandónate en Yahshua Hamashia. Porque si no, si seguimos siendo incrédulos, bueno, yo lo digo por mí, no gracias al Eterno. Y yo sé que hay muchos Kadoshim que tampoco son incrédulos, pero si hay Ajim, si hay entre la audiencia quien sea todavía incrédulo, entonces Yahshua le nos da esta advertencia. Juan 5, en el verso 43 al 47, dice, Yo he venido en el nombre de mi Abba y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. A ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Abba. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si la Biblia te está diciendo que va a caer Babilonia, si la Biblia nos está diciendo todo lo que nos ha enseñado nuestro amado Roy a través de las de las profecías de Apocalipsis, lo que está en Arabia Saudita y muchas cosas, muchas, muchas cosas. Apenas estamos haciendo, ¿verdad? Los miércoles con nuestro amado Roy un repaso de profecía. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿O dudas realmente? Sé sincero. Sé sincero y confróntate. ¿Dudas de que en los tiempos que en los que estamos son los últimos tiempos? Abre los ojos, ve cómo está el mundo. No te convenzas por lo que está en el mundo. Convéncete pidiéndole a Yahshua Hamashiach que te dé el entendimiento necesario para darte cuenta que lo que estamos viviendo jamás en la historia se había vivido. Si bien el rey Salomón dice no hay nada nuevo debajo del sol, el mundo desde Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy todo solamente ha hecho, no ha dejado de empeorar, no ha dejado de empeorar, ni dejará de empeorar. ¿Sí? Se están cumpliendo las profecías. Si no las logras distinguir, pídele al Eterno que te abra los ojos. Dile, Abba Kaddosh, yo sé, pero ahí es que ahí es donde está tu corazón, amado, ah, amada, jod. si tú tienes un corazón dispuesto y no lo endureces como acabamos de leer, tú podrías decir lo siguiente, Padre, yo no entiendo, a lo mejor no percibo, pero quiero entender. Abre mis ojos, ayuda a mi incredulidad como vamos a ver en un momento, ayúdame a comprender el mundo espiritual y el Eterno te va a abrir los ojos. Pero si tú ni siquiera crees como Tomás, si tú ni siquiera crees, no estás dispuesto a vivir de una manera sobrenatural crees que todo está limitado a tu entendimiento o bien sigues pecando, entonces jamás vas a comprender, jamás vas a entender que el mundo se rige primero en lo espiritual y luego en lo físico. Vamos para allá, permítanme, Mateo 24, vamos a ver esta cita, Mateo 24, sobre esta, sobre este, este, permítanme un momento, sí, sobre este tema ya nos ha ministrado nuestro amado Rue muchas veces, Mateo 24, versos 4 y 5, en Mateo 24, tres veces nuestro amado Adón, Yahshua, Hamashiach, nos advierte que van a venir falsos maestros y falsos profetas, ¿por qué? Porque la gente incrédula va a buscar, ¿qué? Maestros según sus concupiscencias, ustedes pueden leer los versos, Mateo 24, versos del 4 al 5, del 11 al 12 y del 23 al 24, ahí está, y vendrán falsos maestros y buscarán engañar, si es posible el caso, a los escogidos, muchos escuchan la profecía y me refiero a los creyentes, pero ya están velados y no entienden en qué tiempos estamos, ya se les olvidaron los eclipses, ya se les olvidó lo acontecido en 2020, ya se les olvidó todo lo que pasó después, ¿verdad? y todo lo que esto significa ya no pueden distinguir, ¿por qué? Porque endurecieron su corazón por incrédulos, por pecado, hay gente que está dando marcha atrás y que están empezando a buscar a sus familiares que aborrecen a Yahshua quien nos rescató, no puedo decir muchas cosas, pero el que le entienda, si una persona dijo después de lo del 2020, yo no me interesa, voy a hacer esta decisión, voy a ponerme esta situación y entonces así estoy bien y no quiero Torah y no me interesa guardar el Shabbat y nada de eso. ¿Cómo es posible que después de que un grupo de creyentes ha entendido todo lo que representó ese tiempo, hoy quieran ir a buscar a esas personas y se sigan preocupando por quienes de su propia voluntad han aborrecido al Todopoderoso que te sustenta a ti y a mí? A mí me da mucha tristeza, pero es la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? La incredulidad se contagia. Vean el video de las malas influencias que nos dio nuestro amado Roy, vean el video la cabeza de muerte del dragón, vean el video las dos naturalezas. En el tema de las dos naturalezas está tremendo. Si tú no rechazas a tu vieja naturaleza y quieres seguir siendo incrédulo, es como que trajeras un muerto, muerto así físicamente, un cadáver amarrado a tu espalda y que te empezara a pasar infección. Eso es la incredulidad. Eso es la incredulidad. Y lamentablemente he notado que algunos, no muchos, gracias al Eterno, pero sí algunos, ya empezó a actuar eso en ellos. Están empezando como que a dudar, como que no creen, como que como Tomás, hasta que no vea yo que se cumpla, entonces Sido y el paso están en un error. Están en un error, amados, amadas almas, no les podría yo decir a Jim porque no están haciendo la voluntad de nuestro Padre, pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ya tienes que darte cuenta, amado, que no tienes parte en el mundo. No tienes parte en el mundo, amados, no tenemos parte en el mundo. Bueno, vamos, permítanme ver esta cita, permítanme corroborarla. ¿Qué vamos a hacer todos los que guardamos Torah, que amamos al Eterno, que creemos en las profecías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Hebreos 2.1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si estás oyendo, guarda un poco de agua, alimento, prepárate, fuera de Shabbat, ten todo en orden, etcétera, etcétera, ya lo oíste. ¿Lo atendiste? Si no lo atendiste, apúrate, queda poco tiempo. Pero si ya lo atendiste, no te confíes, sigue escuchando, sigue atendiendo todas las profecías que el Eterno nos va dando a través de su palabra y su profeta, nuestro amado Rohe. ¿Sí? Aleluya, bendito es el Abacadosh. Pregunta, para ti y para mí, ¿en dónde están tus planes y proyectos en Yahshua Hamashiach o en tu propia voluntad? Si están en tu propia voluntad, estás perdido, no se van a concretar. Si tus planes y proyectos los pasas en Yahshua Hamashiach diciendo, bueno, Abba, yo sé que tú vienes pronto, pero, mientras tú me permitas, yo voy a seguir haciendo esta actividad, esperando, esperando tu venida. ¿se ven la diferencia? Una persona que no cree, dice, bueno, yo voy a hacer esto y ya, como el de los graneros, ¿verdad? Haré más grandes mis graneros, no, no, no. Ah, Abacadosh, yo sé que tú vienes pronto, voy a hacer estas actividades mientras tú me lo permitas. Ayúdame, bendito Yahshua Hamashiach. Amén. Permítame revisar esta cita, vamos, ya terminando, vamos a Santiago, una vez más, la carta de Santiago, el nombre correcto es Jacobo. Todas estas cartas ya están ministradas en el canal, revísenlas, revísenlas, amados, son muy profundas. Santiago, Jacobo, capítulo 2, verso 17, dice aquí, así también, la fe, sin obras, es muerte en sí misma. Si tú dices que crees, tienes que demostrarlo, primero al Eterno, después a ti y después a los demás. Vuelvo a repetirlo, si tú dices que crees, que crees en las profecías, que crees en lo sobrenatural, que crees en los milagros, tienes que demostrárselo al Eterno, a ti y a los demás. Si no se lo demuestras al Eterno, pidiéndole al Eterno, pidiéndole a Yahweh, a Yahshua Mashiach, que haya milagros en tu vida, no lo va a ver, no lo tendrás tú y menos podrás dárselos a los demás. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que el Ojim es uno, haz bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó el Ojim y le fue contado por justicia. A este galardón me refería. Y fue llamado amigo del Ojim. Si tú crees realmente en las profecías, crees en lo sobrenatural, crees en los milagros, pero de veras, no de palabra, ni siquiera que se lo quieras, porque al eterno no lo podemos engañar, que realmente lo creas, eso es un galardón. Eso es un galardón. Finalmente, amados a Jim, vamos a terminar. Los hermanos de José no le creyeron. Tuvieron envidia. Solamente un pagano le creyó. ¿Por qué? Porque él no tenía envidia. Porque a lo mejor practicaba muchos otros pecados, pero no hacía la shonjará de Joseph. No hablaba mal de José. En el caso de Tomás yo no puedo decir por qué no creyó. Pero en el caso de los hijos de Jacob, los demás hermanos, ellos sí hablaban mal de José. Si tú no crees, ve que no estés hablando mal de los siervos del Eterno. Ve que no estés hablando mal inclusive de la Torah. Asegúrate, porque eso es blasfemia y eso es pecado, no tiene perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete, amado Aja, antes de que sea tarde. ¿Cómo debemos de creer y con eso terminamos? Aleluya. Es tan bonito estudiar la Torah, pero sobre todo realmente llevarla por obra confrontándonos. Si tú, amado Aja, vamos a decirme ya, ya clasificamos los diferentes grupos, ahora solamente me voy a dirigir a los que quieren creer. Si tú quieres creer, amado Aja, amada Aja, lo primero que debes hacer es pedirlo. Pedirle al Eterno, Padre Eterno. Yo así lo hice, Padre Eterno. Yo quiero creer. Ayúdame, dame fe, dame fe. Hay otro video, un caso desesperado de liberación. Un hombre llevó a los discípulos a su hijo endemoniado, los discípulos no pudieron hacer nada, oraron por él y no pasó nada. Llega nuestro Adón Yashua y los reprende y a este hombre le dice, ayúdame, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. O en otras versiones dice, ayuda a mi incredulidad. Reconócelo. Nadie puede curarse de una enfermedad que ignora. Nadie. Si tú no habías reconocido que realmente eres incrédulo y que quieres cuadrar las cosas de la Torah a tu entendimiento, reconocelo hoy. Reconócelo hoy y dile, Abba Kadush en el nombre bendito Yashua Mashiach, perdóname, porque he sido incrédulo. No he sido lo suficientemente humilde, he tenido orgullo y he pensado que solamente lo que yo razono es lo que es correcto y eso está mal. Pídele perdón al Eterno. Pídele perdón al Eterno. Dos, si tú, amado Aj, amada Jot, le has, no has actuado bien, quieres cuadrar todo a tu entendimiento, quítate el orgullo, reconoce que hay orgullo. Y si ya quitaste todo eso y si ya realmente quieres obedecer al Eterno y agradarlo, entonces puedes orar así, vamos a orar juntos. Abba Kadush, Yashua Mashiach, yo quiero entender que tú eres ilimitado, Padre amado. infinito y que resolverás todo en mi vida, cuando sea, como sea, de la forma que sea, como tú lo decidas, tú eres soberano, perfecto y que todo tú lo harás, tú cumplirás lo que en mi vida sea de bendición, todo lo que yo necesite, mientras yo me mantenga fiel a ti. En el nombre bendito y poderoso de Yashua Mashiach, Omen, Veomen. Hay cosas que no podemos resolver, que nosotros no sabemos ni entendemos, ni te toca preocuparte. Si nosotros somos humildes, si los hermanos de José, como después lo fueron, hicieron arrepentimiento, se humillaron, le dijeron, no, sí, es que en José hay algo especial, ¿verdad? Se sometieron, porque después, ya que vivieron en Egipto, pues se tuvieron que someter a él, ya no podían seguirle teniendo envidia, ¿verdad? o tratándolo mal. Bueno, así como Tomás se humilló y dijo, Padre, perdóname, perdóname por haber sido incrédulo, si tú has sido incrédulo, no has tomado en cuenta las profecías, corrígelo, amado, amada, jodá, abandórate, no pienses que él es limitado, él puede hacer lo que quiera, él podría venir hoy mismo, por ti, por mí, hoy podría ocurrir el Natsal, aunque no fuera Yom Teruah, aunque no fuera lo que sea, porque él es soberano, el hecho de que él nos permita conocer las profecías, uno, es para que veamos nosotros si creemos, dos, es para estar apercibidos, avisados, y estar, y permanecer en santidad, lo que dice en la Carta de Santiago, ver que, que no deslicemos, que estemos atentos, escuchando, ¿omen? ¿aleluya? Vamos a ver, ya para terminar esta cita, Salmo 3, Salmo 3, versos 5 y 7, ¿qué pasa si tú crees, amado, ah, amada, ¿qué pasa si yo creo? Nada te va a quitar el sueño, ¿cómo, Roe? Sí, nada te va a quitar el sueño, está en la Biblia, tú te has quedado sin dormir, ocho días, ya tienes unas ojeras terribles, ¿por qué eres incrédulo? No, ya quita la incredulidad, Salmo 3, versos 5 y 7, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba, no temerías millares de gente que pusiera en sitio contra mí, levántate Yahweh, sálvame el ojí mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Yahweh sobre tu pueblo, sea tu bendición, lo único que necesitas es creer, tener fe, confianza en Yahweh, en Yahshua HaMashiach, y él hará, él hará, el faraón, no, fíjense, siendo un pagano es que hay mucho que aprender, podríamos hacer aquí otra hora, el faraón le dijo, bueno, yo entiendo que José tiene el espíritu de Dios, el Rojacodes, denle todo a él, y no me imagino al faraón mordiéndose en las uñas, ¿verdad? Ay, José, ¿y si vas a poder José? ¿Y de veras? ¿Y no te habrás equivocado? No, ¿verdad? No, el faraón le dijo, él tiene el Rojacodes, denle a él, él estará sobre todo Egipto, nada más yo estaré encima, y seguramente el faraón se fue a hacer sus paganidades, que de por sí hacía siempre, ¿verdad? ¿Y tú y yo cómo hemos estado? Ay, es que, ¿y si me responderá el Eterno? ¿Y qué pasa si no? ¿Y esto? Ya, afuera, eso, en el nombre bendito Yashua Mashiach, y vamos a exaltarle y a darle gracias, porque él siempre nos ayuda, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito Yashua Mashiach! ¡Aleluya! Vamos a hacer una oración, amados ajín, creyendo, creyendo que el Eterno hará su obra, porque él es bueno. Padre Eterno Yahweh, te damos gracias, Abba Kaddosh, porque a través de esta parasha, nos permitiste confrontarnos y analizar si realmente somos creyentes, y si no lo somos, si alguien no lo es, que haga arrepentimiento y que hoy crea, que se abandone en ti. Abba Kaddosh, por favor, te pedimos todos, 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 levanta tus manos, Abba, ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos, por favor, inmensa compasión, a ser creyentes, a creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, inestecer, y guardar bien tu Torah. Abba Kaddosh, derrama en nosotros fuego de tu bendito roja Codes, para que podamos, Abba Kaddosh, ser ungidos, y llenos de dones, de sabiduría, de muchos dones, Abba Kaddosh, pero sobre todo, de temor de ti. En el nombre bendito y poderoso, Yahshua, Mashiach, Amén de Amén, Aleluya, 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 y vamos a exaltar al Eterno con esta Jalel, benditos Yahshua, Mashiach.